Rebujos en alebrijes, háganlos venir a mi casa ¡Esto es el colmo! Ya estás advertida, si insistes en verlos, el viejo va a pagar las consecuencias Si hacemos que les den curiosidad a los papás, ¿creen que se meterían a averiguar qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Pero cómo los picamos? ¡Ahí va esa niña que siempre piensa entre fiel a todos tus sentimientos! Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé qué sucedió, pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró Cuánta magia tú y yo, todo voy alrededor, el misterio ya se ha resolvido Alegrí que eres tú, si siempre el cielo besas tú, todo rebujo, tú serás y todo hace siempre mal Alegrí que eres tú, rebujos, tú decides quinta fruta Alegrí que eres tú, rebujos, tú y yo siempre amamos Alegrí que eres tú, si siempre el cielo besas tú, o rebujo, tú serás y todo hace siempre mal Alegrí que eres tú, rebujos, tú decides quinta fruta Alegrí que eres tú, si siempre el cielo besas tú, todo hace siempre mal Alegrí que eres tú, tú y yo siempre amamos Alegrí que eres tú, te amo, 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 te ¡Esto está empezado! ¡Funciona! ¿Cómo está tan quitado de la pena? ¡Después de lo que le dijo el rebujo ese, patrón! El papá, de hecho, es un buen hombre. Está muy preocupado de sus hijos y eso habla bien de él. ¡Ya tuve el plan para rear a los papás a la mansión! A ver, a ver, a ver, cuéntame. Porque conociéndolo son capaces de hacer que el porcampo porque hasta el pafe está lleno. ¡Ah! Tú nomás préstame alguno de tus juguetitos y vas a ver dónde arregla. ¡Mi locota! Te estoy llevando a la soba de mi vida y Antonio ni siquiera me divertió. A ver, las cosas que tengo que hacer para recuperar a tu padre. ¡No me veas! ¡No quiero que se burlen de mí! ¡Tras! ¡Qué asco! ¿Y qué ayudas con el excusado este barrio? ¡Yo no ayudo a las más traidoras! ¡Tras! 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 ¡Z! ¿Por qué estás tan frío!? ¡Y tan flaco! ¿Ustedes saben quién es? ¡Esa! ¡Esa es la que me vendió la tele! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué grito? ¡Un gato negro! ¡Horrible! ¡Salió de la alacena y brinca sobre Mercedes! ¡Ve por alcohol! ¡Rápido! ¡Mercedes! 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 Toma La lista de servicios para la boda con los teléfonos Quiero que apresures los panes ¿Pero entonces, si Ricardo y Nayeli no trajeron a la calaca? Esto está de locos, ¿no? ¿Cómo que esto está de locos? ¡Me tocó! ¡Me tocó! Yo estoy pensando en tonterías ¿Cómo llegó a la cama así nomás, eh? ¿No será una de las bromitas de don Arbelio? Digo Porque ustedes no saben cómo se las echa el condenado Pues yo no le veo la gracia, fíjate ¡Casi me muero del sustote! Y de todas maneras, aunque así fuera ¿Cómo entró a la casa? ¿Caminando o qué? ¡Eh! Segurito algo inventó para meter el golazo más silencioso ¡Si viera cómo tiene su mansión! ¡Ja, ja, ja! ¡Llena de misterio! A lo mejor los de ustedes se pican Y se les antoja ir a ver todo lo que tiene ahí adentro ¿Qué pasó con el alcohol? Se me hace que la señora esta ya mordió el anzuelo y vino a curucear No sé, yo pensé que iban a tardar más en hacer efecto mis juguetitos, como tú les dices Bueno, ¿por qué mejor no toco el tibre y ya? Se mete como ladrona Y además me vende una tele con micrófono Pero es posible que ella ni siquiera supiera que traía el transmisor La está asustando sin tener pruebas, chon Bueno, y usted le busca el lado bueno, aunque esté agusanado Hay que pegarle un buen susto Suéltale un aparecido sin cabeza Y si lo ha trepado caballo, mejor Ay, ¿cómo crees? No volvería a poner un pie aquí en su vida Pues no sería mala idea No, 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 no Ahorita lo que nos conviene es que esta señora vea todo lo bonito de la casa Para que así se lo cuente a los demás dibujitos ¿Crees que puedes besarme como el otro día y luego desaparecer así nada más? Pero es que no haya nada, de nada, te lo juro Pues claro, ya me imagino los nervios que te entraron cuando el tal Rogelio te vio con Bruno Hasta sin aire me quedé Bueno, y luego Rogelio, Rogelio te ha de haber armado un numerito de celos que ni en las películas No Hasta me dio los papeles Para que siga organizando la boda Este tiene atol en las venas O nata en el cerebro, cualquiera de las dos Lo que no sé es que le habrá dicho a Bruno Me lo perdí por quedarme surda Bueno, pero los viste ¿Tenían pinta de pleito o qué? Eso es lo raro Me grababan muy normal y Bruno me veía sonriendo Ay, Virgen Santísima Esa sonrisita de Bruno que hasta revive muertos Yo ya no quiero saber nada de él Pero parece que todo está en mi contra, mamá ¿Por qué? Don Darbelio me invita a dar clases de música en un centro para niños Y a Bruno le pidió que sea el entrenador deportivo ¿Y aceptaste? Ay, se me antoja muchísimo por estar con Chofis Ella sería mi alumna Ajá Pero no puedo Tengo que organizar la boda y... Y Bruno es un peligro para ti, mi hijita Mantente lejos de él ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¡Ay! 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 ¡Bájenme de aquí por favor! ¡Ya está! ¡Mírenle mi florcita! ¡Yo voy por aquí! ¡Eh! ¡Mi florcita del aire! ¡Ay! ¡Ay! ¡La torre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Son globos de Cantoria! ¡Ah! ¡Decima te burlas! ¡Pablo, haz algo por favor! ¡Bájenme de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Pablo, deja de reírte y bájanos! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya! ¿Vas a dejar que me tomen solita el vino? Le entras conmigo de una vez por todas, ¿eh? Como diría mi hijito adoptivo, el alcachofa Soy burro, pero no tarugo Si le entro al viní, caigo redondito a tus pies Pues de eso se trata No más porque tú lo dices No, ando bien ocupado Me está cayendo la chamba por montones Pues qué envidia Yo ando en ceros Ya nadie invierte su lana en musicales Y no consigo trabajo porque... Oye, que no será puro pretexto lo de la chamba? A mí se me hace que sigues rondando la mojígata esa, ¿eh? Qué tonto eres, de veras Que no ves que estas buscan a los hombres para que se casen con ellas Y luego de ahí, ¿qué? Pues que tú no eres para tener esposa, hijitos Se ve que no me conoces ni tantito Sabes muy bien que yo nunca he tenido ni familia, ni mamá, ni hijos, ni perro que me ladre Yo daría lo que fuera con tal de llegar y encontrar un chamaco que me diga pa' Y una mujer que se preocupe por mí cuando llego tarde Me sigo en lo dicho Cuando te aburras de la mojígata me buscas ¿Dónde se habrá ido mi mamá? Íbamos a asustarla ¿Qué? No 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 Te tengo en la mira, arrebujísima espía No va a ser tan fácil conseguir lo que quieres Llena, hierro, maca Don Garbelio, hay un aparatito con un micrófono en una tele enormísima Que le vendieron a mi tío Chuan Peor fue que caímos en que nos andan espiando Y peor todavía, el espión es la mamá de alguno de ustedes Fue mi mamá ¿Te sientes mejor? Tengo la cabeza, he hecho un lío La imagen horrible de ese gato, aquí, volando sobre mí Se me cruza con la del muñeco aquel que trae a los niños Luego el muñeco ya no estaba en la cocina, Antonio Lo que necesitas es descansar Hasta mañana, Mercedes Chauvis, Chauvis Y es que si viste a Don Chirro... No se preocupó por mí cuando me desmayé Claro, te atendió luego, luego Estuvo contigo todo el rato Todavía me quiere ¿Qué nos vamos a quedar aquí para siempre? No, solo es cosa de apagar el aparato Sí, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo me fue a poner enfrente de la máquina esa? Y de tener el cerebro saturado de manteca ¡Ay! ¡Ya bájenme de aquí! ¡Ay! ¡Y vamos a quedar aquí toda la vida! ¡Dios mío! ¡No me gusta volar! Sí, sí soy yo Ya recorrí la casa de don Darbelio No, no, no me descubrió Eso fue lo malo No encontré nada que sirva para acusarlo de loco Al contrario, parece la casa de un niño travieso ¿Cómo crees? Yo no puedo armar una mentira tan horrible ¿Cómo le haría? Bueno, tú mandas Ahí estoy mareada No te preocupes, pero si está en el campo ¡Ya te vamos a rescatar! ¡Por favor! No te hagas mentiras, padre ¡Que es muy feo! ¿Cómo le van a hacer para darme mis sagrados alimentos? ¡Ya me está dando harta hambre! ¡Con el susto! Oigan, ¿y cuando por fin se apague la cochinada esa? ¿Vamos a caer así de golpe al piso? ¡La luz! ¡No, si con eso se te quita el mareo, mi florcita paracaidista... Y el golpe gordito estuvo bien duro Tú pusiste aquí esta máquina del demonio, ¿verdad Pablo? Ha de haber sido alguien muy bueno para las bromas, eso que ni qué Oigan, no habrá sido don Darmilio, él es bien alegria y juguetón ¿Sería capaz de hacer algo así? Oh, de eso y más Pero lo mejor de la mansión es que yo nací unos tamalitos oaxaqueños ¿Tamalitos oaxaqueños? Ay, con su macita blanca Y su salsita de jitomate Y su pollito deshebrado Y su epazotito Y nuecesitas Ay, hijo Qué lindas ustedes, bienvenidas ya Gracias 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 Aaaaaah ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Antonio Se me hace tarde Tengo una punta en el laboratorio Un minutito nada más, mi amor Por favor, ¿sí? Es que... Que ya habrá...